Amaro Pereira, asesor empresarial, manifestó que ante las enfermedades profesionales afirmó que se está volviendo más común la pensión por incapacidad laboral, sobre todo en ciertas actividades económicas. En temas de enfermedades profesionales sí se dan por cierta actividad económica, más los puestos de trabajo que manipulan plaguicida. En otros puestos de trabajo hay ciertos aspectos como levantamiento de carga, hay trabajadores que tienen cierta patología, músculos esqueléticos, por este tipo de actividad, pero vamos enfocados en temas de trabajadores que manipulan plaguicida. Asimismo debe conocer acciones que deben de tomar en cuenta el empleador ante enfermedades profesionales. En teoría todo empieza a tener un aspecto administrativo ante la sospecha de una enfermedad, porque las enfermedades son de sospecha, de acuerdo a las condiciones intrínsecas que el trabajador esté expuesto. Cuando un trabajador considere que tiene una patología funcional orgánica a consecuencia del trabajo, debe solicitar apoyo al empleador para que esto emita una carta, una constancia, solicitando a la clica previsional que evalúen a este trabajador, porque sospecha que tiene una enfermedad profesional a consecuencia. Hablamos de sospecha porque mientras no exista una epicrisis o un diagnóstico de microtratantes, sospechamos. Se va a la clínica, le dan la atención médica, lo evalúan, dependiendo del tipo de escenario de patología, él les investiga, porque investigan también, llegan al centro de trabajo, evalúan la patología, para determinar si es tal vez una enfermedad común o fue a consecuencia del trabajo. Si en caso llega a ser a consecuencia del trabajo, hasta ese momento, que el médico tratante, o si lo debe evaluar la comisión de invalidez, emite un diagnóstico. Hasta que el diagnóstico arroja la información que realmente es una enfermedad profesional, hasta ese momento, la persona pertinente a la empresa llena un documento que se llama hoja NEL, hoja de notificación de enfermedad laboral, para que luego, con esa notificación, ya el trabajador pueda recibir una atención médica exacta de la enfermedad y probablemente el otorgamiento de un subsidio, o en dependencia del tipo de patología, él les va a determinar la probabilidad de una pensión por incapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.